Salí hace 12 años de Cuba, 12 años, increíblemente, como pasa el tiempo. Vinimos con muchas ideas, muchas cosas y algunas han superado mis expectativas. Yo soy autodidata, nunca he ido a la escuela de arte. Yo pinto desde que tenía 5 años. Por muy largo tiempo no pinté, no hice nada, porque era todo muy difícil, conseguí un pincel, conseguí los materiales, me dediqué a vender ilícitamente dólares en la calle. Compraba y revendía divisas. Y cuando llegué a Estados Unidos, pues retomo la cosa intrínseca, por decirlo de alguna manera de pintar. Mi look, bueno, es parte de mi imagen. He movido, siempre de alguna manera me ha gustado la moda y me ha gustado marcar la diferencia. No de ahora, de siempre. Digamos que tengo dos tipos de arte. Pinto como, bueno, lo voy a dejar acá, como cualquier pintor en su casa normal, en mi estudio, en mi casa, pinto. Pero tengo, digamos que tengo dos líneas de trabajo. La otra es pintar en vivo. Empecé pintando algunos años, bandas de rock y todo esto, es decir, pintar en movimiento. Escoge la energía de la música y meterla en la cama pasada por todo un movimiento corporal, digamos que un poco teatral, un poco irreverente, un poco, no sé, como la gente quiera llamarlo, ¿no? Pintar en vivo música a todo movimiento. Siempre tengo una idea predestinada de lo que voy a pintar, pero esa ya se distorsiona. En esencia soy yo y hay rasgos que determinan la pintura. Con una banda de rock es más irreverente, el cuadro puede terminar en destruido. Uno va descubriendo cosas y un día me di cuenta que podía distorsionar un poco los ojos, distorsionar un poco los ojos que podía marcar una diferencia. Los seres humanos muchas veces estamos distorsionados mentalmente, entonces, Floyd es alguien que ha tratado de luchar y ha logrado algunas cosas. Nos falta mucho por lograr y nada, aquí estamos. Tengan cuidado que en cualquier esquina se pueden manchar de arte. Queremos llegar al sol, al ritmo de Blen Blen. Y ahí vamos, seguimos tocando el cielo. Apenas esto comienza. Soy cubano, soy artista, soy TV. Un saludo. Apenas esto con esa es la Gray ocurre.